Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Bueno hermanos queridos, vamos a la palabra del Señor Titulé la prédica un lugar de intimidad Decía también al comienzo de la oración de que De que muchos andamos confundidos Es un tiempo de Bastante confusión Lo que se ha perdido es la confianza ¿Sí o no hermanos? Por algún motivo Al hombre naturalmente Al hombre, a la mujer Cuando digo hombre me refiero a la parte humana Nos cuesta confiar en alguien Y de hecho ¿Por qué nos cuesta confiar en alguien? Porque evidentemente Pudimos haber pasado Situaciones Que hicieron que desconfiarse Modela de una persona Entonces Ya no tenemos confianza Se ha perdido la confianza En la amistad En un amigo En una amiga Quizás también en una pareja Pudieron haber problemas También en el área Económica Comercial Entonces cuesta confiar también En algún Socio comercial Matrimonios también En el contexto matrimonial Se pudieron haber fallado Y cuesta confiar nuevamente En un esposo En una esposa Todo en la vida Nos han fallado En mayor o menor medida O nosotros Hemos fallado Esa es la verdad Por eso es que el ser humano en sí Es muy desconfiado Como les decía Nos cuesta confiar en alguien Ya nadie confía En nadie Lo que más cuesta es confiar Por eso es que también Esto tiene que ver Con un relacionamiento espiritual Entre Dios y el hombre Nosotros sabemos que A Dios O sea El hombre no se puede acercar a Dios Si no es por medio De nuestro Señor Jesucristo Eso dice la palabra de Dios El único mediador Entre Dios y los hombres Es Cristo Decía el profeta Jeremías No hace falta que lo busquen Yo tengo acá mi anotación Dice Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone su carne Por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Es cierto Nosotros nos sentimos De confiados también Muchas veces En el contexto de iglesia Porque no ponemos Nuestra mirada en Cristo Miramos malos hombres Entonces probablemente Un hombre Una mujer Nos puede excepcionar Entonces nosotros decimos También No Esto no Esto es una hipocresía Me fallaron Entonces prefiero Nomás irme al mundo ¿Verdad? Pero al fin y al cabo Pusimos nuestra mirada Y nuestra confianza En el hombre Y no pusimos en Cristo Ya eso la Biblia Lo advierte Ahora el profeta Se está refiriendo Al que pone Su confianza En la carne Aquellos que confían En sus capacidades Aquellos que confían En su autosuficiencia Aquellos que creen Que el hombre Te puede dar Algo Hay personas Que para que Para recibir Aquello que están Anhelando Tratan de caerle Bien O buscar la manera De caerle bien Pero al fin y al cabo La intención Del corazón Es algo El hombre en sí Naturalmente Busca algo Entonces trata De agradar Con sus fuerzas Pero al fin y al cabo Queridos hermanos Querida familia La motivación Es incorrecta Y Por darle así Un norte Un direccionamiento A lo que le estoy diciendo Generalmente Este tipo De estrategias Humanas Tiende A que justamente Te fallen O que vos falles Nunca sale bien Estas cuestiones Entonces lo que te está Diciendo el profeta En este texto Es que no pongas Tu confianza En el hombre Porque lo que el hombre Te da El hombre te lo quita Pero lo que Dios Te da Nadie te lo quita Mi pregunta Es esta Porque es un autoanálisis También que hice Al escribir Un poco esta predica ¿En quién está puesta Nuestra confianza? Es una pregunta Con signo de interrogación Es la pregunta Que yo me hice Y también la que le hago A ustedes ¿En quién Está puesta Nuestra confianza? En la vida Todos nos pueden fallar ¿Sí o no? Y también nosotros Podemos fallar Pero hay alguien Que nunca nos va a fallar A ver ¿Quién es esa persona Que nunca nos va a fallar? Cristo Jesús 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 es aquel Aquella persona Que nunca nos va a fallar Pero muchas veces Cuando estamos en la angustia Creemos que Dios Nos escucha Nuestras oraciones O nuestro clamor En el Salmo 3 y 4 Puedes mirar Tu Biblia El Salmo 3 y 4 Son muy parecidos Un Salmo es De la mañana Y otro es de la noche El Matutino Y el Berpertino Ambos Salmos Tienen algo en común ¿Qué es lo común Que tienen esos Salmos? La confianza En Dios ¿Quién escribe en esos Salmos? El Rey David Ahora es importante esto Mencionar Y es un dato No menor ¿En qué condición Escribía David Estos Salmos De confianza A Dios? ¿Saben cuál era la condición De David Cuando escribía Estos Salmos? David se siente Asediado Por los sufrimientos Por la injusticia La opresión Y ambos Salmos En el 4 Y en el 3 Vemos actitudes Cambiantes de David ¿Por qué? Porque él estaba viviendo Una circunstancia Difícil Visitaba a su vida La ansiedad También visitaba a su vida La incertidumbre Y a pesar de estas Dificultades Y oposiciones Que estaba lidiando El Rey Él oraba Confiado En Dios Al final del día Por ejemplo En el Salmo 4 Él hacía un análisis ¿Cuál era? Esa análisis Que él decía Bueno Él decía Qué día complicado Qué día difícil Qué día de presión Y de dolor Él oraba a Dios Por un descanso Y un reposo Bendito Y restaurado Él estaba En un momento Donde En el campamento Él escuchaba Los pasos De sus enemigos Él estaba Probablemente En su tienda Solo Y al escuchar Esos pasos Creaba Una inseguridad Una angustia Nada más Y nada menos Que su propia vida Estaba corriendo Pelíro de muerte Y él En medio De esas circunstancias De esas situaciones Que él estaba viviendo Probablemente Se acurrucaba Y ponía Su confianza En Dios Y decía A él Qué momento Difícil Qué situación Difícil Es la oportunidad Y el momento Que yo tengo Para entregar Mi oración A Dios Porque no tenía Nada No tenía nadie Y él oraba De esta manera En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo Tú Señor Me haces dormir Confiado No era un momento De relajamiento Ni de descanso Era un momento De opresión Y de dificultad David constantemente Se examinaba Examinaba su vida Y examinaba El escenario Por el cual Él Enfrentaba Sus días Él tenía Un lugar De intimidad Es que Para confiar En Dios Debemos De ser Agradecidos Estar dispuesto A crecer En las pruebas Confiar En Dios Es dejarte Formar Por Dios Hay muchas veces Que quizás Nosotros Estamos en la misma Situación Que estuvo El rey Y como Actuaba El rey Con confianza A su Dios Pero como Nosotros Actuamos Muchas veces Actuamos Con quejas Con enojos Con insatisfacción Con ira Ante Esas situaciones Y yo creo Que esa situación Es la Esto es algo Muy mío Verdad Pero creo Que Dios Propicia Esas situaciones Para probar También un poco En quien Está puesta Nuestra confianza Hoy vamos A desarrollar Un punto Muy importante Porque yo creo Que cada creyente Debe de tener Ese lugar De intimidad Para que nosotros Podamos desarrollar Nuestra relación Con nuestro Creador También David En el Salmo 139 23 y 24 Él le pide A Dios Que lo examine Conocido Versículo Salmo 139 23 y 24 Él dice Examíname a Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve Si hay en mí Caminos De perversidad Y guíame Por el camino Eterno David estaba Invitando a Dios A seguir Escudriñando Su corazón Para desarraigar Toda Injusticia Incluso cuando Se exprese Ante sus enemigos No me decís Por qué Pastor Oraba De esa manera Al rey Para examinar Su corazón Y poder Desarraigar Toda Injusticia Yo le decía Al comienzo En la introducción Del mensaje Que todos Hemos fallado Si o no Si todos Fallamos Todos Pecamos Si o no Pero Qué pasa Con el hombre Así como También nos Cuesta confiar También el hombre Se cree justo Y jugamos Desde nuestra Propia óptica Si o no Esto es un análisis Que estamos haciendo Entonces Ante una situación Ejemplo Ante una situación Siempre Nosotros Juzgamos No yo creo Que este Hermano No se convirtió Todavía O yo creo Que esta hermana Tampoco se convirtió O yo creo Que el esposo Tuvo la razón No no Yo creo Que sinceramente La esposa Tuvo la razón Y entramos A juzgar La vida De las personas Muchas veces O Actuó mi jefe Injustamente Probablemente Si Pero si hablamos Nosotros En un contexto General Y nos analizamos Delante de Dios Y de su espíritu Nosotros también Estamos torcidos Porque Fallamos Nos fallaron Entonces Ante ese análisis Que te estoy Presentando Somos injustos Pero Nos creemos Justos Porque jugamos Las cosas Entonces David sabía Que su corazón No estaba Alineado Al de Dios Entonces Dice Esto Tú eres Señor El justo Y yo Soy injusto Entonces Señor Decía el rey Desarraigá De mi corazón Quitá Eso Y que solamente Pueda Adorarte Que solamente Yo me pueda Entregar Y que Tú Señor Te puedas Enseñorear Sobre mi vida Al fin y al cabo Eres tú Quien juega Mi vida Y mi corazón Eran cosas Tan especiales Íntimas Que tenía el rey Con su Dios O con nuestro Dios Por eso que El lugar De intimidad Que David Tenía Con Dios En su relacionamiento Con su creador Era El corazón Por eso que era Un hombre Conforme al corazón De Dios Conocen ustedes La historia Había pecado Pecó Adulteró Pagó La consecuencia De su pecado Perdió a su hijo Después se le revelaron Sus hijos Consecuencia Que tuvo la vida Del rey Pero él Aún así Sucedía Cosas extraordinarias Con él Por ejemplo Cuando el profeta Natán Le dice Morirá por el pecado Que ha cometido Por el adulterio Que él habría cometido Después Dios Le habla a Natán Y le dice Bueno no La verdad que no vas a morir Vos tu hijo Va a morir Él entra A orarle a Dios Empieza a Derramarse Delante de Dios Hacer ayuno A entrar En un momento De pedirle a Dios Misericordia Oración Ayuno En la presencia Del Señor Por varios días Hasta que Muere su hijo Sus sirvientes Eran testigos De lo que De la conducta Y de la actitud Que tenía El rey Al morir Su hijo Se levanta Y él Le dice a sus sirvientes Que preparen Comida y bebida Y sus sirvientes Le dicen al rey Rey ¿Cómo es que Cuando tu hijo Estaba enfermo Todo el día Botaba en ayuno En oración Peleando Orándole a Dios Para que lo pueda sanar Y ahora Que murió Tenía que hacer Un velatorio Un duelo Y le dice David Parafraseando Las escrituras Le dice David Lo que pasa A sus sirvientes Le dice Es que por más De que yo Pueda Orar O llorar O amargarme Toda la vida Mi hijo Ya no va a volver Y yo puedo Hacer una cosa Prepararme Para yo ir Cotar Estas palabras Cuando yo La entendí En el espíritu Trajo mucha Consolación A mi corazón A mi alma Prácticamente Cerró una etapa Y abrió otra Para él Prepararse Para irse El encuentro Con su creador Y también Por medio De ella Con su hijo Y nada más Y nada menos Que en este Después de esa actitud Cuando vea Las escrituras El señor Empieza a restaurar Otra de su vida Y le da un hijo Que fue Salomón Un hijo amado Que tuvo el rey Él decía También esto En el Salmo 27.4 Una cosa Demandado a Jehová Y esta buscaré Que yo esté En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para Incribir En su templo Cuando David Decía Que yo esté En la casa De Jehová No se estaba Refiriendo A lo físico Sino Él estaba Hablando De un lugar De intimidad Él estaba Hablando Del relacionamiento Que él tenía Con su presencia Y cuando hablaba De la hermosura De su templo Él estaba Hablando Nuestros cuerpos Que son Templo Del espíritu Él estaba Hablando De la hermosura Él se estaba Dirigiendo A su creador A la presencia Mima de Dios En la experiencia Que él tenía Con una relación Íntima Con Dios Por ello Es que Ese lugar De intimidad Era el corazón Del Rey Él experimentaba La hermosura De su santidad En su espíritu Y en su corazón Él percibía La presencia De Dios Bueno Ese hombre Fue David Ahora Quiero hablar De Jesús Jesús también Tenía lugar De intimidad ¿Cuál era El lugar De intimidad Del maestro De nuestro salvador? En varios pasajes La escritura Habla que Él se apartaba De estar solo Con su padre ¿Cuál era Ese lugar? El monte Jesús se apartaba Buscar ese lugar De intimidad De estar sola Con su padre Con Dios Y saben Donde iba Iba Al monte El monte Es un lugar Alto De encuentro Con Dios Debes de tomar La decisión De subir Al monte Es más Decirle que Está a tu lado Subamos Al monte Porque es El lugar De intimidad Si Decirle Subamos Al monte ¿Qué significa Subir al monte? A ver ¿Qué significa Subir al monte? Bueno Subir al monte Significa Orar Subir al monte Significa Buscar el rostro De Dios Cuando uno Está en ese lugar Aprovechar Lo que Dios Tiene para Cada uno De nosotros Lo que Si te puedo Decir Y asegurar Es que Al bajar Del monte Ya no vas A ser igual Voy a citar Unos versículos Que hablan De este De lo que Yo le estoy Hablando Por ejemplo Mateo Capítulo 14 Versículo 23 No hace Falta Que lo Busquen Yo lo voy A ir citando Dice La palabra De Dios Después De despedir A la multitud Subió al monte A solas A orar Y al anochecer Estaba allí Solo Jesús Marcos 6 46 Dice Y después De despedirse De ellos Se fue al monte A orar Lucas 6 12 Dice En esos días Él se fue al monte A orar Y pasó Toda la noche En oración A Dios Marcos 1 35 Dice Y levantándose Muy de mañana Cuando todavía Estaba oscuro Salió y se fue A un lugar Solitario Y saben Que hacía Y Jesús Oraba Lucas 5 16 Dice Pero Entre paréntesis Con frecuencia Se retiraba A lugares Solitarios Y oraba Lucas 9 18 Dice Y mientras Jesús Oraba A solas Estaban con Él Sus discípulos Y le preguntó Diciendo ¿Quién Dicen Las multitudes Que soy Yo? Estaba A solas Se retiró Mateo 5 1 Cuando estaba Dando el sermón De la montaña Jesús Viendo La multitud Subió Al monte Y sentándose Vinieron a Él Sus discípulos Y después De que Los discípulos De Cristo Oyeron El sermón De la montaña Porque No solamente Los dos Oyeron Sino también Las multitudes Oyeron Pero los doce Después de oír Ese sermón De la montaña Cuando bajaron Al llano Transformaron El mundo Por el mensaje De la predicación Por el sermón De Jesús Entonces Tiene algo Muy significativo Subir Al monte Los discípulos De Jesús Después Del mensaje Y de esta experiencia Ya no fueron Lo mismo Que antes ¿Qué cambió En ellos Que pudieron Transformar Al mundo ¿Saben Qué pasó Con ellos? Oyeron La voz De Dios Es que cuando Vos estás En esa presencia Íntima Cuando vos Estás En ese monte Cuando vos Dejas A un costado Todo lo que Te afana Te preocupa Y entras Genuina Verdadera Y sinceramente En la presencia De Dios Podés Escuchar Su voz Hoy En esta noche Estás escuchando Su voz Por medio De su palabra Muchos dicen Dios ya no habla Si Dios habla Por medio De su palabra El verbo Hecho carne Que habitó Entre nosotros Y vimos De gloria En gloria La palabra De Dios Producir Un efecto Tal La voz De Dios Hablando A la creación Y no solamente Hablando Sino Al hablar El verbo Mismo Actuando Creando Este mundo Y no solamente Eso Sino las mismas Palabras De Cristo Lo que oían Sus discípulos Lo que en ellos Hizo Que ellos Pudieran Transformar Al mundo Y no ser Hombres iguales Como unos y corrientes Como cada uno De nosotros Fue la palabra De Dios Porque aquella Aquella Aquello que transforma Verdaderamente En el hombre En la mujer Es la palabra De Dios Aquello que hace Que tu mente Sea renovada Que tu corazón Sea Ablandado O que se rompa La dureza Al corazón Ezequiel hablaba De que Quitaría El corazón De piedra Y pondría Un corazón De carne Para que nosotros Podamos andar En sus estatutos Es una obra Milagrosa Natural Irracionalmente Inentendible Pero en la experiencia Y en el relacionamiento Con la presencia De Dios Y su Espíritu Algo Que podemos mirar Ya desde los inicios De la iglesia Primitiva Que cambió En estos hombres La palabra De Dios Oyeron La voz De Dios Vamos a abrir Nuestras Biblias En Lucas Porque vamos A desarrollar El mensaje Y este es El tema central Lucas Capítulo 9 Versículo 28 Dice la palabra De Dios Voy a leer Solamente El versículo 28 Y después Le voy a contextualizar Dice Y aconteció Como ocho días Después De estas palabras Que tomó A Pedro Y a Juan Y a Jacob Y subió Al monte A orar El título Del mensaje Del desarrollo Del mensaje Es la transfiguración Lo que yo le decía La palabra De Dios Que transforma Que cambia Bueno Entonces el 28 Dice Aconteció Que ocho días Después De estas palabras Que tomó A Pedro Y a Juan Y a Jacob Y subió Al monte A orar Ahora Es importante Ver el contexto Del texto Que estoy leyendo Y el contexto Vos podés mirarlo Después Ahí también En tu Biblia O también En tu casa Puedes También Ojear La palabra De Dios Porque en el contexto Si observa tu Biblia Desde el versículo 21 Jesús estaba anunciando Su muerte Enseña a negarnos A nosotros mismos A tomar nuestra cruz Y a seguirlo También decía esto Parafraseando la Escritura Que aquel que quiera salvar Su vida La pérdida Y todo aquel que pierde Su vida A causa de Jesús Se salvará Estaba enseñando Que la salvación Es por medio de Cristo De depender de Él De reconocer Que el ser humano No puede solo Enseña a ser humildes Y a reconocer La necesidad de Cristo Ese es el contexto En el versículo 28 Toma a tres De sus discípulos Pedro, Juan y Jacob Me imagino la escena Se habrán imaginado ellos Bueno Nos lleva al pastor Probablemente nos está Llevando el pastor Porque somos los más ungidos Por la gracia Quizás se imaginaron ellos Bueno, mira ¿Sabe qué pasa, Jacob? Que cuando yo predico Las cosas ocurren No, lo que pasa Es que yo tengo una unción Cuando yo oro Ahí lo que yo veo Que la gente llora Y ellos Probablemente Se estaban jactando Porque Jesús Le invitó A ellos Tres A subir A un monte Porque quería Enseñarles algo Sin embargo Por medio De los comentarios Bíblicos Y también De los teólogos Le eligió A estos hombres Jesús Para este acontecimiento Porque necesitaban Más Más De Dios Más De Cristo Le quería El maestro Enseñar Algo Lógico Era un círculo Íntimo Estaban solamente Los tres Pero saben ¿Qué pasaba Con ellos tres? Totalmente Lo contrario A lo que yo Le estaba diciendo O lo que quizás Ellos estaban imaginando En ese momento Ellos necesitaban Ser más Humildes Necesitaban Más de la Oración Y de la Dependencia De Dios ¿Por qué Pastor de Don Quitás esto? Bueno Característica De estos tres Discípulos Que Jesús Le llevaba Al monte A Enseñarles De estas cuestiones Eran impulsivos Ansiosos Iracundos ¿Vos le conocí A estas personas Tipo chispitas Así que ya Irritables Mete patas Y denotaban Su falta de carácter Entonces Me decía Esperá no puedo Pastor Los tres Sí Pedro Juan Y Jacob Sí Los tres Lo que ellos Decían El círculo Íntimo De Jesús Que Campo El pastor No eligió A nosotros Le eligió ¿Por qué Necesitaban más? Me decía Vamos a mirar Por el currículum De estos hombres Bueno A ver Pedro Le negó a Jesús Tres veces Te juro Que no le conozco No le conozco A este hombre Juro que no le conozco Círculo Íntimo Le enseñaba El maestro Bueno Cito así Unos detalles Nada más Juan y Jacob ¿Quiénes eran ellos? Conocidos como Los hijos del trueno En una porción De la palabra De Dios Justamente En el 951 Jesús mismo Le reprende a Jacob Y a Juan Porque ellos Pidieron que descienda Fuego del cielo Y consuma Esos samaritanos O sea Ellos le dijeron Maestro ¿Por qué no les terminaya Esto una vez? ¿Por qué no les terminaya Esto una vez? De repente Dice ¿Sabes qué? Una cosa Te van a decir algo Querido amigo Querida mía O querido Prezi ¿Por qué no agarrar Y no Eliminar El grupo de WhatsApp De una vez Y le Reventalla Todo esto Porque yo no le aguanto Más a nadie Y terminar el grupo Yo también salgo ¿Por qué no les terminaya Hacia gente? O yo nomás Le conozco Hacia esa gente O Viste así Cuando ya no querés Saber Ya no hablas Lo demás Ya no chateás Nada Ya no te gusta Nada Y seguía Ahí en el grupo De WhatsApp Entonces ¿Qué te viene a la mente? Entonces Estas características Tenían Este tipo De De discípulos Que Jesús Les llevaba al monte Para este acontecimiento Extraordinario Bueno Lo que pasa Queridos Y queridas Hermanos Y hermanas Es que en el monte Ocurren Varias 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 Cosas Yo Te estaba diciendo De vez de subir Al monte Tenemos que subir Al monte Porque ahí es un lugar Donde ocurren Las cosas Jesús Es el modelo A seguir Indudablemente Nuestra confianza Como les decía Al comienzo Debe de estar Puesta nuestra fe En Cristo Por encima Los hombres Tienen que estar En Cristo Jesús No solamente Enseñaba Con palabras Sino también Con hechos Con actos Era un hombre De autoridad Pero la autoridad Que tenía Jesús ¿Saben qué generaba? Humildad En todos los actos Y los hechos Vos podés ver En Jesús Cuando sanaba Cuando hacía milagros Cuando enseñaba La palabra de Dios Cuando filtró La motivación La motivación incorrecta Los corazones En Juan capítulo 6 Vos podés fijarte De que en todos esos aspectos Había un atributo Que tenía el Maestro ¿Vos sabés cuál era Ese atributo? La misericordia A las mujeres Que no eran Mujeres de bien Prostitutas Él no le miraba Con una mirada De querer levantarle O no le miraba Con una mirada De querer Algo con ella Como cualquier otro hombre Lo miraba No, ella le miraba Con una mirada santa De restauración Con una mirada amorosa Como ningún hombre Lo miró en la tierra Y esa mirada Hacía que Esa mujer Sea constritada Y convencida De sus pecados Ese era nuestro Maestro Y era hombre Y era Dios en la tierra Vamos al versículo 9.29 Estamos en Lucas 9.29 Entre tanto que oraba Al Maestro La apariencia Porque acá ocurrió Algo extraordinario Jesús Se estaba transfigurando Y estos tres discípulos Eran testigos De este Acontecimiento Extraordinario Entre tanto que oraba La apariencia De su rostro Se hizo otra Y su vestido Blanco Resplandeciente ¿Qué estaba Diciendo Jesús Aquí? Su rostro Cambió Es que cuando Estés en el monte En ese lugar De intimidad El monte Puede ser Tu habitación El monte Puede ser Tu sala El monte Puede ser Tu cocina El monte Puede ser El baño El monte Es el lugar Donde vos Te encontrás Con Dios Y cuando vos Te encontrás Con su presencia Vas a entender Que orando Nuestra vida Por medio De la oración Del relacionamiento De hablar Se va a ir Transformando Puede ser Es una locura Pastor Si Es Anteriormente Cuando yo todavía No trabajaba A tiempo completo En la obra Yo trabajaba En la función pública Y trabajaba En la corte Suprema De justicia Y había La parte Del área De salida De emergencia Para los que Conocen El lugar Van a Ubicarse Perfectamente Y cuando No había Así Cosas que hacer O de repente Estaban los compañeros Por el pasillo Habíamos terminado El trabajo Famosos Salíamos un poco A tomar aire Y mi lugar De intimidad De la mañana Era abrir El área Así mismo Como esa puerta Roja Era el área Donde miraba Todo el paisaje Arriba Y yo miraba Y al pararme Me paraba Miraba Y solamente Decía esto Señor Este es el lugar Donde Busco tu presencia En mi trabajo Había veces Que era Cinco minutos Dos minutos Un minuto Cuando la vista Miguel Ya me voy Decía yo Pero al solo Hecho de salir Yo respiraba Y respiraba Otro aire Buscaba en ese lugar De que era Mi trabajo Laboral El lugar De poder Conectarme Y estar Con su presencia Con su espíritu Entonces El monte Puede ser Cualquier lugar El monte Puede ser Cuando salí a la calle El monte Puede ser Tu balcón El monte Puede ser Tu patio Puede ser Tu vehículo De camino Al trabajo Pero si o si Algo te quiero decir Que por medio De la oración En ese lugar Tu vida Va a ser Transformada No solo Cambió Su rostro Si no saben También que cambió Su vestido Su ropa Que te quiero decir Que cuando uno Sube al monte A orar Dios te hace Brillar Transparencia Es símbolo De su aspecto La santidad Con Dios Es innegociable ¿Y qué hizo Dios Espiritualmente Con nosotros? Cambió Nuestros tratos Cambió Nuestra ropa Cambió Nuestro porte Cambió Nuestro vocabulario Cambió Todo ¿Sí o no? ¿Quiénes Experimentaron De esa obra? Aquello que Experimentamos De esa obra Entendemos Que Dios Nos hizo Nuevos Y también Que ha cambiado Nuestras vestiduras Las vestiduras Blancas Los vestidos Que está Refiriéndose La palabra De Dios Habla De quitarte La vieja ropa ¿Qué te quiero decir? Quitarte el mundo Lo sucio Lo manchado Y te da Una nueva vestidura Cambia Tu aspecto Cambia Tu rostro Cambia Tu Tu todo Porque hay Una transformación Y acá Jesús Se estaba Transfigurando Y esta Era la enseñanza Que él Estaba Transmitiendo A estos Tres Discípulos En el Monte Orando Es donde Dios Te va A dar Las herramientas Necesarias Muchos Hoy quizás Estamos aquí Decir Bueno Pastor ¿Qué tengo Que hacer? Bueno Ahí En la relación Que tengas Con tu Con tu Dios Con su presencia Con su Espíritu Te va a decir ¿Qué tenés Que hacer? ¿A dónde Tenés que ir? ¿A quiénes Tenés que enfrentar? Pero si una cosa Cuando bajes Del monte Vas a bajar Con una autoridad Delegada por él Es que al estar En su presencia Hace que tu mente Y su corazón Se alineen A su voluntad Muchas cosas Vas a ir entendiendo Tu oración Mima En el direccionamiento Nosotros entendemos Que cuando somos Una ovejita Lo único que pedimos Es Dame Dame Esa es la ovejita ¿Sí o no? Bueno Cuando vos Entres en la presencia Vas a ver Que tu espíritu Vas a guiar a tu espíritu A oraciones eficaces Direccionadas Se van a alinear A la voluntad De Dios Vas a entender Que todo está En sus manos Y que el hecho Que vos Té en su presencia Va a ser un motivo De gratitud Vas a entender Que a mayor responsabilidad A mayor autoridad Y a mayor autoridad ¿Saben qué ocurre? Mayor humildad El cristiano Va creciendo Para abajo Va creciendo Para abajo Decía el Señor El que quiera ser mayor ¿Qué? Sirva Y el que se enaltece Será ¿Qué cosa? Humillado Amén Esto decía Un predicador conocido ¿Quieres conocer Verdaderamente A una persona? Dale privilegios Dice ¿Por qué pastor? Si quieres conocer A una verdadera persona Dale privilegios Porque el corazón Del hombre Juega una mala pasada El hombre Se enaltece Por un cargo Si hay algo Que puede desviar El corazoncito Del hombre Es el poder El dinero Entonces Cuando vos le das Una posición A alguien Ahí verdaderamente Vos le conoces A esa persona Y esto en todo ámbito Esto en lo laboral En lo eclesiástico En lo profesional En lo ministerial En todo ¿Y saben qué ocurre Muchas veces? Cuando uno está En el podio Mira despectivamente Pero sin embargo Jesús Enseñó Que a mayor autoridad Mayor servicio Y humildad Fíjate lo que dice Lucas 9.30 Al 32 Porque hay una revelación De Dios Para tu vida He aquí Dos varones Que hablaban con él Los cuales eran Moisés y Elías Quienes aparecieron Rodeados de gloria Y hablaban de su partida Que iba Jesús A cumplir en Jerusalén Y Pedro Y los que estaban Con él Estaban rendidos De sueño Mas permanecieron Despiertos Vieron la gloria De Jesús Y a los dos varones Que estaban con él ¿Saben qué ocurre Acá en este En este acontecimiento En este texto? Aquí es quitado El velo Para poder ver Lo que Dios Quiere de nosotros ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué estos hombres Aparecen también En esta escena? ¿Quiénes eran Estos hombres? Bueno Voy rapidito Porque ya voy terminando ¿Estos hombres ¿Quiénes eran? Moisés Era un hombre Que no reunía Ninguna de las características Para ser un líder ¿Y cuál era La característica De Moisés? Bueno Moisés Que era inseguro Tenía serios problemas Emocionales De carácter Tartamudo Impulsivo Por la ira Mató A un hombre hebreo Y tuvo que correr Al desierto Pero ¿Saben qué pasó Con Moisés? Dios trató Con él ¿Dios trató Con Moisés? Sí pastor ¿Saben dónde Dios Trató con Moisés? En el monte En el desierto En el monte Se subió Se encendía una zarza Y ahí tuvo un encuentro Nunca más La vida de Moisés Fue igual Y nada más Y nada menos Que este hombre Fue el líder Que guió de la esclavitud Al pueblo Hebreo Hacia la tierra prometida Elías Un hombre sujeto A pasiones Como un güey Como yo Yo me identifico Mucho ¿Saben cómo era Elías? Tristón Depresivo Inseguro Miedoso Estos hombres Dios los usaba Ay, ay, ay Nada más Y nada menos Que con el poder De Dios Venció a 450 Profetas Falsos profetas De Baal Vio la gloria De Dios Dios Le honró Al profeta A Elías La bruja Jezabel Le envió Una carta La bruja Y le dijo Que así como Él le destrozó A los 450 Profetas De Baal Así también Le iba a destrozar A él Después de ver La gloria De Dios Después de ver La manifestación Poderosa De su Dios Milagrosa Por decirlo así ¿Saben qué pasó Con él? Tuvo miedo Y se escondió En una cueva Yo me pregunté Y seguramente Vos también Te vas a preguntar ¿Por qué En este acontecimiento En esta transfiguración Están los tres discípulos ¿Y por qué Elías y Moisés También aparecen En esta escena? ¿Saben por qué? Para confirmar Que sus planes Que Dios Tiene planes Contigo Y conmigo Y que sus planes Se van a cumplir Porque lo débil Lo menos preciado Del mundo Dios escoge Dios llama Para avergonzar A los sabios Y a los entendidos Para hacer la obra Milagrosa Eso dice La palabra de Dios No importa Lo que hayas hecho Dios tiene Un plan contigo Pero una cosa Si te quiero decir Para que vos Puedas descubrir Ese propósito Y ese plan Que Dios Tiene contigo ¿Qué debes de hacer? Subir al monte Al lugar de intimidad Gloria a Dios ¿Saben qué Se experimenta En el monte En ese lugar Donde Debes de buscar La presencia De Dios Se experimenta El Shekinah El poder de Dios Eso dice Lucas 9 34 Y mientras decía Esto Vino una nube Que los cubrió Y tuvieron temor Al entrar en la nube Dios ha prometido Que su presencia Siempre estará Con nosotros La nube Es el Shekinah La manifestación De Dios Por medio De su pueblo Conclusión Esto es una experiencia Esto Yo me imagino Que al bajar Estos discípulos ¿Cómo explicas De esta experiencia? Es una experiencia Yo lo digo así Extraordinaria Pero que individualmente Tenemos que experimentar Seguramente Vos pensáis Y decís Bueno ¿Cómo quiero Que mi esposo Lo experimente? Aferrata a la promesa De Dios O mi esposa Aferrata a la promesa De Dios O mi hijo Aferrata a la promesa De Dios Lo que te quiero decir Es que Este es un proceso Individual De búsqueda Y la experiencia Que vos vas a tener O la relación Que vas a tener Con tu Creador O con Dios Es individual Es como La puerta Ancha Y la estrecha La puerta Estrecha Solamente Cabe Para una persona En la puerta Ancha Pueden entrar Las masas Pueden entrar Tres, cuatro personas Ancha Es la puerta Que te lleva Al camino De la perdición Y estrecha Es la puerta El camino Que te lleva A la bendición El trato Que Dios Tiene contigo Es individual Y experimentar La presencia De Dios Es única Pero es individual Lucas 9 35 Al 36 Termino Y vino Una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo Amado A Elohim Y cuando Cesó la voz Fue hallado Solo Y ellos Callaron Y por aquellos Días No dijeron Nada Hay que Enhelar Siempre Estar En el monte Es un Tiempo Extraordinario Hace poco Vivimos Un retiro Espiritual Y estar En un retiro Es apartarte Justamente Para encontrarte Con tu Con tu Creador Con Dios Y yo Entiendo Entendí Eso Verdad Que Da gusto Estar En ese Momento En ese Lugar Pero la Realidad Es que Debemos De estar En ese Lugar Por un Tiempo Por más Que queramos Estar Toda una Vida Y la Eterna Todavía Estamos En la Tierra Somos Cernales Y tenemos Estamos Viviendo En este Mundo Claro Que cuando Partamos La presencia De Dios En el Nombre de Jesús Vamos A estar En su Presencia Y vamos A anhelar Lo que Percibieron Ahí Sus discípulos Pero debemos Anhelar Esa Experiencia De estar En el Monte Y con Esto Termino Fíjate Lo que Sucedió En el Nuevo 33 Pedro Le dijo A Jesús Maestro Bueno Para nosotros Es que Estemos Aquí Hagamos Tres Enramadas Una Para Ti Una Para Moisés Una Para Elías No Sabiendo Lo que Decía A Pedro Le gustó La presencia Lo Extraordinario Y yo Creo Que no Solamente A Pedro Sino A cada Uno De Nosotros También A mí El hecho De Solamente Leer Y meditar Sobre Este Texto Hace De que Mi Espíritu Se Regocije Él Quería Quedar En el Monte Pero Jesús Le da Una Enseñanza A Pedro Y esta Enseñanza También Va Para Nosotros De No Subirnos Al Monte Emocionalmente Porque Él ¿Por qué ¿Por qué Ya no Nos quedamos Ya Vivir Acá Y Uto y Tereí Señor La cena Ya una casita Ahí para ello Acá Ya ponemos Tres casas Señor Y nos Quedamos A vivir Acá Porque es Extraordinario Lo que Está Pasando Ay Pedro Decía Jesús No Sea Emocional Porque Ahí Somos De Doble Ánimo Un Día Hoy Empiezo A orar Pasó Hermanos No Pasó Dejo Mi Celular A un Costado Mis Redes Dejo A un Costado Ahora Me Pesalla Con tu Cuello Rojo A oración Guerra Espiritual Y Después Te vienen Pensamientos Después Mira Tenía Que llamarla A tal Persona Después Ya Tenró Una Llamada Después Acá Un Vasón Después Ya Contestá Después Ya Tan Espiritual Estaba Que Poteaste Pues Algo Y Tienes Que De Cuántos Likes Tenen Si Vio No Vio La Persona Que Tenía Que Ver Tu Estado Y Estás Pendiente Ahí Más De Tu Oración A ver Si Vieron O No Vieron Lo Que Vos Poteaste Bueno gente Ese Era Pedro Entonces ¿Qué Le Decía? Que No Se Suba Al Monte Por Emoción Y Es Lo Que Yo Te Digo Y También Creo Que La Palabra Dios No Está Diciendo Nosotros No Seamos Emocionales Un Día Estamos Acá En La Iglesia Levantando Las Manos Orando Recibiendo Al Espíritu Santo Y Después Todo Esto Fue Una Mentira Déjate Ya No Las Cosas No Salen Como Yo Quiero Y Me No Más Y Me 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 Recibí La Exhortación Nada Porque Vos No Más Tenés La Razón Y Porque Vos Sola El Justo Y Dios Injusto Nuestra Emociona Porque Cuando Vos Estás En El Monte Te Das Cuenta Que Es Emocionado Y Que Es Un Momento Yo Me He Dado Cuenta Esto Hermanos Con Esto De Agüí Serrano Las Pruebas Son Por Un Tiempo Y Los Momentos Buenos Y Los Momentos Tristes También La Prueba No Es Para Toda La Vida Va A Pasar Esa La Buena Noticia Y La Mala Es Que Van A Venir Otras También Los Momentos Felices Y De Alegría Es Un Momento Que Te Quiero Decir Va A Pasar Y Van A Venir Otros Momento Felices Y Tristes Entonces Al Fin Y Al Cabo Es La Vida Emocional Del Ser Humano Entonces Bajo Ese Análisis Entonces Que Te Sostiene O Que Nos Sostiene Nos El Gozo Si Le Tenemos A Cristo Hermano En El Corazón Tenemos Todo Y Después De Subirnos A Ese Monte Por Má Que Anhelemos En Esa Presencia O Estamos Ahí En El Tercer Cielo Como Se Dice Sabemos Sabemos Tenemos Que Enfrentar Las Pruebas Sabemos Que Tenemos Que Enfrentar Los Problemas Sabemos Que Tenemos Que A Dar La Cara Sabemos Que Tenemos Que Llamar Por Teléfono Sabemos Que Tenemos Que Enfrentar Incomodidades Que En tu Carne Y A mi Carne No Nos Gusta Pero Una Cosa Te Digo Dios Te Da Esas Capacidades Quizás No Te Quitó La Prueba Quizás No Te Solucionó El Problema Pero Si Una Cosa Te Quiero Decir Es Más Llevadero Y Lo Enfrentas Con Fe No Igual Que Al Mundo Lo Enfrentas Con Fe Porque Lo Que Hace Tu Presencia Y Mi Presencia En La Búsqueda En Ese Lugar Íntimo En El Monte Es Capacitarnos En La Fe Y Cuando Enfrentamos Con Fe Entendemos Que No Es Nuestra Batalla Sino Que Dios Está Batallando Por Nosotros Porque El Hecho De Batallar Con Tus Propias Fuerzas Te Desgasta Te Cansas Yo También Y Nos Frustra Y Terminamos Reventado Sin embargo Cuando Nosotros Entregamos Esa Mochila Pesada Esa Carga Dios Pelea Con Nosotros Y ¿Sabes Cómo Estamos Renovados Amén Hermanos Gloria A Dios Le damos Un aplauso Al Señor Ponete De pie Hermanos Ponete De pie Vamos A cerrar Algo Te quiero Decir Y te Voy a Dar Ahí Los Tres Minutitos Para Que puedas Relacionarte Con Dios ¿Saben ¿Saben En qué Lugar Estamos Hoy Amén Estamos En el Monte Muy Bien Estamos En el Monte Y ahí Donde Vos Estás Dios Te va A hablar Dios Te va A hablar Estrategias Para Tratar Contigo Subir Al monte No debe De ser Algo Semanal Subir Al monte No debe De ser Algo Rutinario No Subir Al monte Debe Ser Algo Frecuente Cotidiano En nuestras Vidas Porque Queremos Escuchar La voz De Dios Y solamente En ese Monte Vamos Poder Escuchar Y su Experiencia Es Incomparable De Gloria Este Es el Momento Hermanos En Subirnos Al monte Y En orar A Dios Amén Hermanos Podemos Hacer Eso Bendito Padre Oro En el Nombre De Jesús Sé Que Aquí Está tu Pueblo Con Necesidad De Señor Yo No Lo Sé Señor Pero Si Tú Lo Sabes Tú Eres Aquel Que Escudriña La Mente Y El Corazón Del Hombre Señor Y Si Hay Algo Que Te Quiero Pedir En Esta Noche Es Que Este Pueblo Pueda Experimentar Tu Presencia Señor Oro Por Aquellas Personas Que Están Siguiendo La Transmisión Toca Sus Corazones Visítanos A Padre Que Tengamos Esa Relación Como De Un Hijo A Un Padre Que Podamos Expresar Nuestras Necesidades Y También Señor Dejarnos Formar Por Ti Quizá Hay Situaciones Dolorosas Que Pudimos Haber Pasado O Que Estamos Pasando Y Entendemos Señor De Que Nos Capta Tu Voluntad Y Que Si Tú Lo Estás Permitiendo Es Porque Tú Nos Estás Formando Porque Tú Estás Haciendo La Obra De Perfección En Cada Uno De Nosotros Permítenos Señor No Apartarnos Del Camino Oro En El Nombre De Jesús Ministrando A este Pueblo Valentía Que Sus Corazones Ardan Que Perciban El Neuma El Soplo El Aliento De Tu Espíritu Señor En Esta Noche Y Que Al Salir De Este Lugar No Salgan De La Misma Manera Que Viñera Que Salgan Impactados Por Tu Espíritu Señor Que Salgan Llenos Que Que Su Mente Señor Sean Renovadas Que Sus Corazones Sean San 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 Llena Señor A cada Hombre Y Mujer En Esta Noche De Tu Espíritu Señor Oro Señor Con Fe Tu Palabra Señor Dice Que Luego De Estar En Tu Presencia En El Monte Ya No Seremos Iguales Señor Y oro Para Que El Enemigo No Quiera Robar Lo Que Hoy El Señor Ha Plantado En Cada Uno De Los Corazones Le